Y bueno, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con nuestra pequeña aventurita Vamos a buscar más minerales Ah, no, dejen, pongo en el horno estos que tengo Entonces de que se me olviden Aquí vamos a poner esto Vean que estaba sabiendo Que los pecos de granito sí duran un montón Voy a tener que traer más cofres Ya tengo un montón de cosas Y eso estoy empezando Vamos a ver cómo se encontramos En el zombie, como siempre ¿Está por aquí? No Era por acá Ok, aquí está Me iba a robar este carbón Estoy bien lejos de la playita ¿Ya vieron? Y como siempre encuentro un montón de carbón Pero un montonal También sé en qué estaba pensando Ay, perdón Este Empezar a recolectar Comida para hacer Bueno, para craftear la nueva comida, ¿no? O digo, sino para que Use el mod Y aquí era donde estaba Entonces para acá Ok Es granito y no puedo quitar esto Ok, estamos en la capa 3 Aunque no me salga lava Todo está bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ganó esto Y la respuesta No hay nada Aquí estoy en La cual en la 12 Ok El avión de fondo Vamos a ver Vamos a ver unos signos Derechito A ver si encontramos Diamante Oro Ok Encontré una cueva Con un poquito de todo Y por aquí está el zombie Ok Esto me da miedo El lápiz lazuli Y es el de allá El lápiz lazuli Y ahí hay Orégano Como dicen aquí en México Hay orégano Y me da miedo Por el zombie ¿Lo quitará con esto? No Rayos Hubiera traído más iron Ok Yo ahí veo algo Hay algo verde aquí Aquí hay un montón de minerales Pero un montón Vamos a subir Lamentablemente Las cosas son así Tengo que volver a subir Porque Ya no tengo Pico de iron Sube, sube, sube Sube, sube Nada Para los que ya se dan cuenta Estoy grabando con fraps ¿Por qué con fraps? Pues Porque sí No Estoy grabando con fraps Porque Me dijeron que Quita Menos recursos Que el Camtasia Y es que las primeras veces Estaba grabando con Camtasia Y se me está haciendo Un lag Terrible Creo que ya me voy a enfermar Como ya sabrán Que se acerca Navidad Y También El dado hecho De que ya me enferme Ok Vamos a meter esto Aquí Ah, es que se parece Bueno, no me parece Que se parecen Estos dos Bueno Vamos a hacer Un piquito Dos mejor Por si acaso Ok Ok Un break MK2 Mi idea Quiero hacer esto Yo creo Yo creo No Iba a hacerme una mesa de crafteo Para hacer más picos Allá abajo Pero no Yo creo que todavía duran Los del granito Además traigo tres de hierro No 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 K An No 27 29 意 29 30 30 No me dices de nada, tómala Medio comida No escucho nada más, así que voy a subir Uy, pero qué bien, hay un montón de minerales Olito Y hay bastante Ay, perdón Sí, efectivamente me voy a enfermar Ok, la pezla azule Por ahí habló aquí, esto no sé que sea Ok, aquí hay cooper Hierro Vamos a comer porque A la medida que nos maten Vamos a poner una piedra Ok Con granito esto Bueno Bueno, esto lo puedo quitar con la de granito Ok Por cierto, ya me fijé si todavía seguía mi bichito ahí en la casa Da como un centípodo, ¿no? O un cien pies Oh, mira, también se puede quitar estos Con este de granito vivo Se dan cuenta Un montón Ay Un montón de minerales Ok, aquí hay algo que me Está haciendo daño Pensé que me estaban pegando Zona infectada Zona infectada Ok No veo nada Hay un montón de aire Si, a mí si la necesito A ver Sí Hay algo ahí Pero ahora no me gusta mucho Sino que nada es como que de repente A ver Pues aquí no me hace nada Ok Y ahí hay otra vez Esa cosa azul Ok ¿Quién? Es que casi siempre son los materiales Los que están infectados Los bien raros ¿Y ahora? Ya no me hace bueno ¿Qué era? ¿Quién sabe? Ah, ya vi Es que como estoy uno abajo Pero está ahí arriba Ya vieron que brinqué Y me hizo daño ¿Qué es esto? Ok No se puede con esto ¿Quién sabe qué es eso? Bueno Bueno Vamos a llevarnos esto ¿Cómo puede ser que te Sea como infección eso? Infeccioso O algo parecido Y está bien enterrado Ok Vamos a poner Velita Escucho como No me caiga en la cara Todo está bien Ay Listo Ok No se puede con esto Vamos Creo que este es del material que más hay en todo el juego En fin Me pregunto si A los zombies también les hará daño Lo infectado de los minerales Vean nada más cuánto ocurre Sí Sí Mucho Mucho Tien Dame 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 Sin más, ahí pero ya no lo voy a agarrar, porque tengo demasiado de eso. Y por ahí vamos diamantito. Pero que se sume, no te continúes para allá, porque... Para ver la habitan. Vamos como que otra vez para adentro, vamos a ver si involucramos algo. Vamos a acabar así derechito. Ok, ahí hay algo, no, que es cooper, se ve naranja. Sí, es cooper. Mucho cooper. Ok, no habrá nada, ahí para allá adentro hay algo más. Vamos a poner velita. Sí, es más cortero. Puse aquí, a ver. Y no sé para qué sirve esto, creo que va para esperar más, ¿no? Ay. 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 Para esperar más. Este también es otro cooper, pero este no sé para qué ser. Ok, ya ven. Ok, más granito. Ok, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven que sentí una presencia maléfica detrás mío. Bien, vamos a poner aquí. Y continuamos. Ok, ahí hay algo blanco. Y un montón de cooper. Y un montón de cooper. Y no sé para qué servirá esto. ¿Cómo se le va a parar más? Y activarlo. ¿Cómo se le va a parar más? Es un montón esto. Dios, pero es un montón, ¿eh? Ok, escucho lava Pero muy cerquita ¿Qué es esto, eh? ¿Mithril? Ah, genial Este es el mithril Ahí decía que Puedes hacer unas armas Pero superpoderosas Y graba Bueno, este Cooper No sé por qué, pero me llama la atención Así que me lo voy a llevar Y otra vez un montonal de carbón Y ahí hay un Cooper Del otro Bien Pues de modo A ver si no se mete el agua Ok Ay, ¿por qué estoy cavando con esto? Ok Es un monton ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a agarrarme y a excavar uno hacia abajo Lo voy a seguir Tierra Tierra Oh, mira lo que encontré Y más tóxico No sé qué es eso Pero si hay muy poco Yo creo que es algo especial Ok Ok Me salió mal esto Ok, que no salga grado Aquí no salga grado Muy bien De modo Vamos a continuar Listo Pues ni un diamante he encontrado La verdad es que mejor me voy a regresar Porque también estoy lejito de casa Cooper Mucho granito Mucho granito Vámonos Ay Sube, 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 sube Sube, sube Ok También unos me decían Que puedo configurar el mapa En modo nocturno Volta que es de noche Pero no sé para qué sirve Ok Adamantium Ah Creo que es el material más poderoso que hay Ok El adamantium ahí Hierro Ok Vamos a ver algo También habían unos cofres especiales Aquí están ¿Qué es esto? Ah Es una lápaga Bueno, sería este Y se hace con mitril Pero bueno Es que creo que no encontré mucho mitril Al menos que me dé dos Ok Y tenemos de Onix Uy, no Pero esto no lo he encontrado ¿Listo? Slime Oh ¿Qué es esto? Oh Miren qué bonito Me gusta mucho Estaría mejor si fuera amarillo Y bueno Ya está esto A ver Me voy a comer un pedazo de carne Bien caníbal De zombie Porque zombie fue un hombre Así que Voy a probar Ahorita que tengo hambre ¿No? A ver Genial ¿Saben qué? Que he estado viendo mucho carbón Y no he estado agarrando a nada Uy Te sube un montón de experiencia Adela Adamantium Bueno Cupérnico Cupérnico Língote de hierro ¿Esto qué era? Plutonio Plutonio Ah No Es que hay uno que es plutonio Otro que es como nuclear No Ajá Uranio Plutonio Ah Miren nada más Qué loco chon Porque Uno Uno que ya lo mero Simpson Y era verde Creo que era Plutonio ¿No? Cupérnico Ok ¿Todos están trabajando? Sí ¿Dónde están? Ok Estoy pensando en algo Que se ve Igual al carbón Que es esto A ver si Funciona como No creo Pero Vamos a intentar ¿No? No 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 puedo creer Ok Ah Pero se ha de acabar Súper rápido No me voy a explotar Mi hornita En la cara Es de noche Escuchen zombie Zombie castroso Voy a utilizar Estas Y ahorita las voy a poner En el pecho A esta quesadhería Ey ya cabrón Tame Y toma 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 Tame Ok Tenemos esto 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 Y esto Y esto Y esto Y esto Tengo muchísima piedra Que está abriendo Y no creo que la voy a utilizar ¿Saben qué? La voy a tener que tirar Porque Igual la graba O sea ¿Para qué me sirve? La tierra Tal vez sí Por aquí tendría Esta ¿Por qué? Porque Ah Me ocupa espacio Una Y dos No voy a tejer daba Para nada Cooper Tierra Ok ¿Dónde la tiramos? Ey ya verás Vamos a buscar el bichito No Yo creo que esa Desapareció el bichito Lo que sí hay es un bichote Allá arriba La araña Bueno Vamos a Tirar esto Ok Vamos a tirar esto 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 Y esto Y que se quede La agüita Agüita Contaminada Ay no Se sacaba Vamos a quitarla Entonces Ahorita que aún Se puede Se va a terminar Yo quisiera que terminara Pero bueno Llegó esto El mitril Cuarenta Seguro Cooper Sí Ok Ah vamos a ver Y allá arriba Un zombie De los chiquitos No me graban Ok No me da nada Debo de darme Otra cosa Seguramente Pero no sé Por qué Desde aquí No lo No lo aceptan Esto es el mismo Team Inglot Team Inglot Ok Pues es que no me da Nada Entonces para qué sirve Doble Cog Ok Ok Es aquí Yo creo que la carne La voy a dejar Me voy a ir tomando Los juguitos De cactus Guaj Que asco Y esto Igual estos son como que De decoración Que no estaría mal Utilizarlos Para lo que voy a hacer Ok Ok Tenemos la Eso Ya está Carlos a pie Sákse 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 Ok Aquí hay unos bloques ¿Qué me había visto? ¿Esto qué es? Como arena fea, arena mojada Oh, es como cuarzo Ok, hay bastante Ok, no es arena tan fea Ok, sí voy a necesitar Algo para salir de ahí Entonces, bueno, vamos a recoger los cocos Ya que estamos aquí Yo no entiendo, ¿cómo cortas un coco entonces? Digo, para hacer las comidas Las otras comidas Quiero romper esos cocos Pero no tengo ni idea de cómo Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Sí, para que se vea bien bonito Bueno, aunque no se ve tan bonito también Pero se vea tropical Ahora vamos Oye, vamos a esto Y esto Otras dos, muy bien Y creo que la otra ya dio coco Sí Qué rápido creció, ¿eh? No me traje para pescar Muy mal, muy mal Oye, ahí también Ves como cuarzo ¿Por qué crecen en montañitas así, eh? Porque hay hay tin King Bolín ¿Qué es esto? Por ahí es normal Cuando empecé este mapa Había un montón de cerdos Y el té ya desaparecieron Aunque esto también es para decoración Pero no cae mal No cae mal Ahí está No se me va a acabar mi pico No, esa no ha hecho nada Porque se nos va a meter el agua También necesito talar árboles Talar árboles, perdón A ver, un poquito Muy bien ¿Me habrá dado el vaso? Oh, sí Me arriesgo el vaso Vamos a talar Y aunque sea así Los árboles Oh, con esa no Con esta No sé por qué En el Minecraft Piraña No se puede Poner tantos mods En el original Sí Bueno Como que yo creo que Debería haber sido Una actualización Que empieza A crashear El Minecraft Para que No puedas Seguirle metiendo mods Pero juegas El original Y puedes Meterme Todo lo que quieras Rápido 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 Pues como ven Ya tiene coco Si se da bien Muy bien Pues Otra Otro arbolito Oye Ya tengo un montón Pero montón De cuarzo Rápido No me di Arbolito No Ok Vamos a Poner otro Arbolito Por acá Miren ahí va Luisito Sí está En la casa Pensé que tenía Dos Vamos a Llevarnos Esto Muy bien Sí ya puedo salir vamos a llevarnos más árboles por si acaso creo que en el inventario yo nada más traigo 15 de madera, bueno de tablas de madera y en el cofre creo que nada más tengo 32 la verdad es que se me hace muy poco sí, tengo 15 en el inventario lo bueno es que la madera así normal cuando no es tablones te da un montón de tablones creo que te da lo doble de todo más ya de que ahí abajo el hacha tan siquiera así hay muchos bichitos por allá los dos cien pies traigo un sapling de veras que no, no, yo no sé si los saplings se pueden poner en el horno como para desecharlos porque no me sirven de nada no quiero miren ahí va un bichito bichito bueno vámonos para abajo otra vez otra vez no sé por qué me gusta estar aquí se siente muy bien ahí bastante padre bastante padre coba de todos hablan aquí en chestojo no sé, muy extraño a todos hablan ¿por qué no puedo hacer nada con los cocos? ¿o será que se plantan? son como las semillas ¿no? de los cactus de los palmeros ¡oh! los avientas que se rompen ya tengo doce ¡oh! muy bien muy bien susume eres genial ok eh vamos a guardar madera sí tenía treinta y uno de madera tengo cuatro de mitril ¿y esto qué será? ¿cuarzo qué? ¿desert cuarzo? ¿desert cuarzo? cuarzo del desierto ok aquí está ¿nada? o tal vez sí lo que pasa es que debo de tener mal esto ¿no? el mitril ¿dónde está el mitril? vamos a ver para qué sirve el mitril ok wow ¿y ya? oh aquí hay otro miren el mitril puedo hacer esto ¡oh! más damage más eficiencia ok este onyx 7 de daño ataque ¿qué es esto? miki rot ¡ah! es para pescar mmm ok hay muchas cosas para hacer con el mitril yo creo que voy a hacer un arco ok me voy a hacer un mitril ¿qué es esto? rope no sé qué es rope ¿alguien sabe qué es rope? y bronce de veras que quiero plantar chile a ver si se puede para hacer carne enchilada aquí tenemos azúcar ahora ahora se puede hacer cubos ok vamos a poner en el horno listo así se puede poner y bueno amigos vamos a dejar este gameplay hasta aquí porque ya me como siempre me volvió a pasar de tiempo y pues bueno espero que les haya gustado ahí sí si les ha gustado déjenme un like no sean mala onda y bueno si no les ha gustado comenten qué les gustaría que pusiéramos en este gameplay ¿no? y recuerden también qué nombre le vamos a poner qué nombre le vamos a poner a este juego no sé aventura con suzume yo le puse suzume aventura porque no se me ocurre otro pero pues ustedes no sé pues algo que se les ocurra ¿va? bueno yo me despido bye bye Adiós.